La inspección de tránsito y transporte de Barranco Bermeja ha dado a conocer el balance del fin de semana en el puerto petrolero, dejando como saldo una persona fallecida y ocho lesionados en accidente de tránsito. El reporte de movilidad de este fin de semana es de 42 comparendos, 25 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron 11 accidentes donde resultaron ocho personas lesionadas, un lamentable hecho de un obsiso. Dos accidentes, de los cuales fueron los más graves, el de la vía Yuma, donde un motociclista choca contra el separador y su acompañante sufre lesiones graves y al día siguiente fallece debido a este tipo de lesiones. La Guardia de la inspección de tránsito resalta la importancia del respeto de las normas establecidas y hace un llamado a la conciencia al transportarse en un vehículo por las diferentes vías de Barranco Bermeja. Cuando las personas exceden los límites de velocidad, sabemos que exceder los límites de velocidad en el llegado caso de un accidente va a ser casi que imposible detener la marcha de un vehículo. Entonces aquí sí es importante que entendamos que no es responsabilidad muchas veces, la responsabilidad muchas veces es nuestra de conducir muy bien un vehículo, de transitar con los cinco sentidos al volante y de ser respetuoso. Este puente festivo del Corpus Christi de junio, fueron registrados 42 comparendos, 25 vehículos inmovilizados y 11 accidentes de tránsito, hechos que preocupan y que hoy las autoridades reiteran a la ciudadanía del respeto de los límites de velocidad.